Insólito, Nicolás Maduro advierte que por las buenas o por las malas va a ganar las elecciones en Venezuela. Así lo aseguró Maduro en medio de una multitudinaria celebración por el aniversario del fallido intento del golpe de estado que protagonizó Hugo Chávez en 1992. El máximo líder del régimen en Venezuela Nicolás Maduro aseguró este domingo en el marco de una multitudinaria celebración por el aniversario del fallido intento del golpe de estado que protagonizó Hugo Chávez en 1992, que él ganará las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, lo que más generó controversia en su discurso fue que señaló que ganará las elecciones por las buenas o por las malas. Claramente es un mensaje contra de la democracia en el país suramericano. Sin precisar a qué mecanismos hacía referencia en su declaración con la polémica plaza por las buenas o por las malas, Maduro sentenció. Está dicho, no digo más. Las declaraciones de Maduro se vieron en una gran concentración de sus seguidores convocada en el Palacio de Miraflores. En Colombia, las reacciones nos hicieron esperar. La representante a la cámara por el Partido Alianza Verde, Catherine Miranda, le pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro que se pronuncie rechazando lo dicho por el mandatario venezolano. No puedo creer el silencio de Colombia después de estas declaraciones de Maduro. Dice que se reelige por las buenas o por las malas. Los demócratas debemos rechazarlo, dijo Miranda. La polémica afirmación de Maduro se a pocos días después de que el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, ratificara la inhabilitación política contra la líder opositora María Corina Machado, lo que implicaría un impedimento para participar en las elecciones presidenciales de este año, a pesar de haber ganado las primarias de esa coalición de manera holgada. La decisión, respaldada por el gobierno de Nicolás Maduro, deja a la candidatura de Machado en el limbo y con muchas preguntas acerca de cómo reaccionará Washington ante tal reto de la dictadura. Machado fue inhabilitada por un año en 2015 por asistir como embajador alterno de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde denunció supuestas violaciones de derechos humanos durante las protestas que ese año pedían la salida de Maduro y dejaron 40 muertos. Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña en primarias.